Hace demasiado calor para abrir esto. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sabrina Daldre y bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a estar hablando cómo puedes abrir una cuenta bancaria con pasaporte. Así que, ¡vamos! Bueno, nosotros en la búsqueda de entidades bancarias que nos permitieran abrir cuentas mientras estábamos en trámite para regularizarnos, conseguimos dos entidades bancarias en España que aceptaban abrir cuentas bancarias con pasaporte. Quiero aclarar que este video va a ser basado en nuestras experiencias, no es ninguna publicidad, no me pagan por nombrar estas entidades bancarias, simplemente que sé que cuando uno está llegando está un poco perdido y así que uno empieza a buscar información. Así que, espero que este video te funcione. Ok, estas dos entidades bancarias que conseguimos que permitían abrir las cuentas con pasaporte fue el Banco Santander y el Banco BBVA. Nosotros nos fuimos por el BBVA porque era el que mejor se adaptaba a las necesidades que nosotros teníamos. Así que vamos a hablar un poquito de los requisitos que nos solicitaron a nosotros. Como número uno, nos solicitan obviamente el pasaporte. Esa identificación tiene que estar vigente, o sea, no puedo abrir una cuenta con el pasaporte vencido. Nos pidieron los originales y obviamente ellos sacaron copia a las generales y si no me equivoco, los sellos de entrada, si no me equivoco. Igual lo importante es que tu pasaporte esté vigente. Como número dos, nos solicitaron el padrón. Si no sabes qué es el padrón o no sabes cómo sacarlo, voy a dejar un video en algún lado por aquí donde ya hablo sobre qué es el empadronamiento y la importancia de tenerlo. Es uno de los primeros trámites que debemos hacer cuando llegamos a España. Así que no solicitan el padrón y también no solicitaron un contrato de trabajo o en su defecto la declaración de renta. Esto es más que todo para saber qué tipo de solvencia tenemos. Entonces nos pidieron algunos extractos bancarios de donde nosotros estábamos recibiendo los ingresos y este contrato. Nosotros, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, nosotros antes de venirnos nos enfocamos en buscar trabajos remotos a través de las plataformas como Upwork o Freelancer, las voy a dejar por aquí. Si quieres que te comente un poquito sobre este tema de trabajos remotos, déjame en los comentarios para poder preparar la información. Por lo tanto, nosotros llegamos con ingresos y los pagos de ese contrato los recibimos a través de Paypal. Cuando nosotros abrimos la cuenta, lo que hacemos es que de Paypal afiliamos nuestra cuenta bancaria y esos ingresos pues obviamente entran a nuestra cuenta. Ahora, ellos nos solicitaron para ver qué tan solventes estábamos dicho contrato de trabajo para entender un poquito qué tipo de actividad es la que realizamos y también los últimos tres meses donde podíamos reflejar esos ingresos. En este caso fueron los comprobantes que nos emitían la empresa más los ingresos que estaban reflejados en Paypal. El monto con el que nosotros aperturamos la cuenta, obviamente nosotros trajimos algunos ingresos desde Panamá en dólares. Si quieres saber un poco más sobre el cambio de divisas, también voy a dejar el video por acá que hablo sobre cómo y dónde y cuándo cambiar las divisas cuando vienes a España. Abrimos la cuenta pues con ese dinero. Nosotros nos favorecía un montón la tasa de cambio que nos daba el banco en comparación a estas tasas de cambio pues de divisas. Entonces, había que demostrar pues de dónde habíamos sacado ese dinero. Por lo tanto, nosotros también incluimos la documentación pues que daba aval de dónde venían esos ingresos. Y por supuesto, como último requisito, necesitas tener una línea telefónica. Eso lo hablo también en el video que he mencionado. Debes tener una línea aquí en España porque muchas de las certificaciones que debes aceptar para bajar la aplicación, para aceptar los contratos que ellos te envían, tal, lo hacen a través de mensajes SMS. Entonces, es súper importante que ya tengas una línea móvil de cualquier compañía. Lo importante es que estés presente acá a través de vía telefónica para que ellos puedan realizar los diferentes tipos de rectificación que ameritan la apertura de la cuenta. Hablemos ahora un poco sobre las condiciones de la apertura de la cuenta bancaria. En primer lugar, nos exigen que contratemos un seguro. A nosotros nos venía fantástico porque desde el primer día que nosotros llegábamos, estábamos en la búsqueda de un seguro privado para nosotros, para la salud, para poder estar pues resguardados en este tema mientras nuestros trámites iban en funcionamiento. Entonces, nos iba súper bien, teníamos muy buenas referencias del seguro con el que ellos contratan y pues lo que hicimos fue decir, sí, en efecto, estábamos en la búsqueda de un seguro más que todo para Gabriel. Los pagos de este seguro los hacemos trimestral. Durante el primer año, los pagos se hacen cada tres meses y ya cuando te toquen hacer la renovación anual a partir de ese segundo año con el seguro es cuando los pagos los puedes hacer mensualmente. Igual ellos te brindan toda la información, te dan los costos si lo quieres con copago o si lo quieres full y de ahí tú vas a escoger pues cuál es el seguro que mayor se apega a tus necesidades y obviamente a tu presupuesto. Como segunda condición, nos colocan algo en referencia hacia los ingresos, tanto ingresos mensuales como trimestrales. Hablemos de los ingresos mensuales. Ok, para poder abrir esta cuenta con el pasaporte te exigen que debes tener una nómina que ingrese a tu cuenta de 800 euros al mes. Y con respecto a los ingresos trimestrales, debes tener reflejado durante este periodo 2.500 euros, ya sea por esta cantidad o superior. Debemos cumplir estos requisitos, ya saben, los ingresos mensuales y dichos ingresos trimestrales. Ok, Sabrina, ¿cuáles son los beneficios de esta cuenta? Nosotros realmente nos ha ido muy bien hasta el momento con este banco. Y los beneficios es, nosotros abrimos cuenta, una cuenta en conjunto, cada quien tiene su tarjeta con su nombre, esto me encanta. Y el sistema de la tarjeta también me gusta, porque obviamente tienes tu tarjeta física, pero también a través de la aplicación es donde tú puedes buscar toda la información de dicha tarjeta. El número de seguridad, el que está en reverso, este sistema me gusta un montón, porque cambia cada ocho minutos. Eso ayuda a disminuir la tapa de que te estafen, aunque hay que estar muy pilas, muy pilas en donde metes la tarjeta y la información que das, pero el sistema de seguridad me gusta un montón. El otro beneficio es que si la cuenta principal, la primera que se abre, cumple con todos los requisitos, puedes abrir una cuenta secundaria, ya sea para ahorros, porque lo quieras destinar, no sé, porque tu esposo o tu hijo mayor de edad quiera tener otra cuenta, así que puedes abrirla siempre y cuando la cuenta principal cumpla con todos los requisitos que mencioné anteriormente. Ok, ahora viene la pregunta del millón. Sabrina, ¿qué pasa si yo no cumplo con esos requisitos? Obviamente, si no cumples con los requisitos, pues tendrías que pagar comisiones. Eso se me olvido comentar. Nosotros no tenemos comisiones de mantenimiento siempre y cuando cumplamos con esos requisitos. Al igual no nos cobraron una comisión por apertura y sé que hay una cantidad de comisiones por transferencia y tal que tienen otros bancos que a nosotros cumplir con estos requerimientos no nos hacen el cobro de esta comisión. Ahora, si tú no cumples los requisitos, ahí hay como un paréntesis, durante los primeros cuatro meses, desde el momento que aperturaste la cuenta, si no cumples los requisitos, pues no te van a cobrar esta comisión o estas comisiones. Pero obviamente a partir del quinto mes, ¿cuáles son estas comisiones? Pues mantenimiento anual, por algunas transferencias, entre otros. Presentamos la mochila de Viajesel, ideal para hombres y mujeres aventureros. Esta mochila es resistente a la intemperie y perfecta para cualquier clima. Su tamaño expandible permite configuraciones de 5, 5 a 11 galones. Mantén tu equipo organizado con un compartimento para laptop y 5 bolsillos internos. Incluye un bolsillo canguro para separar tus zapatos de la ropa limpia. Fabricada con nylon reciclado, es una opción sostenible y duradera. Prepárate para tu próxima aventura con la mochila de Viajesel, todo en negro. Viaja ligero y con estilo. Sé que hay algunas cuentas que se pueden abrir que son tipo wallet, que son money transfer, creo que se llama. Así que hay otras aplicaciones, otras dos o tres aplicaciones que te permiten abrir cuentas bancarias con tu pasaporte. Y pues te dan el beneficio de una tarjeta para que puedas también moverte por acá. No he investigado mucho al respecto porque obviamente logramos abrir la cuenta bancaria con BBVA. No sé, si quieres que te investigue o quieres saber o conocer un poco más sobre este tipo de cuentas que puedes aperturar llegando, pues déjamelo en los comentarios y con gusto te comparto la información. Así que bueno, es un video corto pero conciso. Espero que te haya gustado. Espero que te ayude a poder reunir pues todos esos requisitos para llegar aquí ya con esos trámites ya encaminados y puedas aperturar tu cuenta. Es súper importante porque muchos de los servicios tienen que ir domiciliados. Por ejemplo, si ya tú alquilas un piso o un apartamento y tienes tu cuenta pues de agua, de luz, de teléfono, de internet, todos estos servicios tienen que estar domiciliados a tu cuenta bancaria. Al igual que el colegio del PEQ, o sea mucho, yo creo que todos los servicios o quiero decir la mayoría de los servicios tienen que estar domiciliados a una cuenta. Así que es súper importante que sea uno de los primeros trámites que te enfoques en hacer para empezar a poder tener tus contratos de servicio. Y bueno, sin más nada que decir, espero que te haya gustado y que te ayude. No se te olvide de suscribirte por favor. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Dios te bendiga.